Hemos dedicado ya a las tendencias de moda. Yo quiero presentarles a Ángela Vera. Ella es una diseñadora ecuatoriana que luego de varios meses de arduo trabajo lanzó su primera colección. Nuestra reportera Nelly Aguiar la entrevistó. Vamos a ver. La diseñadora de modas Ángela Vera es una mujer que se preparó para esta profesión en Canadá. En la actualidad radica en nuestro país presentando su colección diferente denominada Aurora Boreal. Mi estilo es una ladylike. Una mujer muy ejecutiva, glamurosa. Siempre está usando su sombrero. No solo por glamour, sino también por cuidarse su piel. Soy del estilo de mujer que mientras uno menos muestra más deja la imaginación y más elegante se ve. La diseñadora indicó que tardó aproximadamente siete meses en el proceso de su colección. Para esta tendencia mezcló un poco color urbano dentro de su estilo, en el cual además predomina el metalizado. Tengo un vestido básico o una camiseta básica con una falda lápiz. O sea, trato de mezclarlos para darle comodidad a mis clientes, a mis seguidores. Pero así no dejando el glamour de lado. O sea, siempre cargarlo. Tenemos los colores fuertes, colores cálidos y fríos haciendo combinaciones al estilo ochentero. Lo que más destaca a Ángela Vera es que prepara un outfit completo para la mujer. Yo presenté cinco modelos de cartera distintos. Igualmente de zapatos. Cinco modelos de zapatos distintos para cada outfit que diseñé. Si usted desea adquirir alguno de estos diseños puede ingresar a las redes sociales Facebook e Instagram como Vera Argenti para comprar cualquiera de los modelos exclusivos.